Piso compartido, piso dividido, mi amor ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo mola esto! ¡Cayetano! A ver si lo adivinas, me lo ha enviado mi amigo Fernando, el psicólogo ¿Pero qué haces, tío? Pues cuidar mi aspecto, deberías hacer lo mismo Perdona, Cayetano, pero el hombre es como el oso Cuanto más bello, más hermoso Menudo cromañón ¡Ah! Perdona, cromañón, tú que te estás autolesionando Venga, tío, deja eso y a ver si adivinas esto A ver, dispara, ¿qué tengo que adivinar? Es un acertijo Si lo aciertas significa que eres un psicópata ¿Por qué? Pues porque se lo han preguntado a mucha gente y han descubierto que solo los psicópatas lo adivinan ¡Anda, cómo mola! Venga, dispara Ahí va Una mujer está en el entierro de su madre junto a su hermana En un momento dado ve a un apuesto señor Esta mujer se enamora perdidamente de ese señor Al cabo de unos días, esta mujer mata a su hermana ¿Por qué lo ha hecho? Porque la hermana había matado a la madre ¡No! Porque se había enrollado con el apuesto señor ¡No! No eres un psicópata A ver, espera, dame otra oportunidad A ver, la ha matado porque quiere volver a ver al apuesto señor en el entierro de su hermana ¡Calla! Pues si eso es lo que iba a decir No insistas, Cayetano, que no eres un psicópata ¿Ah, no? ¿Y tú sí o qué? ¿Listo? ¡No! Pero a ver, ¿por qué quieres ser tú un psicópata? No sé, me daría un aspecto interesante ¡Madre mía! Hola, ¿qué hacéis? ¡Eduardo! A ver si tú adivinas este acertijo, ¿eh? A ver Mira, una mujer está en el entierro de su madre junto a su hermana En un momento dado, ve a un apuesto señor Esta mujer se enamora totalmente de ese señor Al cabo de unos días, decide matar a su hermana ¿Por qué lo ha hecho ella? Porque quiere volver a ver al apuesto señor en el entierro de su hermana ¿A que sí? ¡Qué fuerte! ¡Eduardo es un psicópata! ¿Qué pasa? ¿Por qué gritáis? Le estaba quitando una bala hierba aquí del entrecejo ¡Ah, sí! Tengo que cuidar mi aspecto ¡Ah! ¡Dais mal rollo, tíos! ¡Es un psicópata!